Una herramienta para recopilar, procesar y visibilizar indicadores relacionados con la situación y posición de mujeres y hombres desde un enfoque de género y derecho y toda la información relacionada con el programa de adelanto de la mujer así como resultados de investigaciones e informes con enfoques de género para uso público fue presentada hoy en la sede del Parlamento Cubano. El Observatorio de Cuba sobre Igualdad de Género que tiene su portal web desde este momento es un punto de avance en la protección de los derechos de las mujeres. La creación del portal web del Observatorio de Cuba sobre la Igualdad de Género es el resultado de la implementación de la acción número 6 del Área 7 del Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres. El mismo posibilitará dar seguimiento a la utilización correcta del enfoque de género en la construcción de indicadores y la captación de estadísticas, así como realizar análisis integrales, cuantitativos y cualitativos en materia de igualdad que contribuyan a la adopción de políticas públicas con enfoque de género. La ciencia, la innovación, la informatización, la comunicación social, pilares de la gestión de gobierno en el país se integran en este instrumento de uso digital que será actualizado una vez cada año. Desarrollado por la Oficina Nacional de Estadística e Información en conjunto con el Centro de Estudio de la Mujer de la Federación de Mujeres Cubanas a fin de contribuir a la adopción de políticas públicas efectivas, promover la transformación cultural y propiciar procesos de empoderamiento. La iniciativa forma parte de las acciones del Programa Nacional de Adelanto de la Mujer aprobado por el Consejo de Ministros en octubre de 2021 y puesto en vigor por el Decreto Presidencial 198 el mismo año. Lograr este resultado en tan poco tiempo en el área de las estadísticas e investigaciones, una de las más retadoras del Programa Nacional, es muestra fehaciente de la voluntad política del país a favor del empoderamiento de las mujeres y la igualdad de género. Este resultado evidencia también que Cuba cuenta con profesionales de alta preparación para diseñar y poner en práctica productos de este tipo. Aquí, en la continuidad de un código maravilloso, de un código de las familias, aquí estamos. Problemas y desafíos tenemos. Brechas que enfrentar también. Por eso es el Programa para Adelanto de las Mujeres. Es el momento histórico que vivimos, pero está la patria. La patria que junto al pueblo defendemos siempre. Abracemos desde el corazón la divinidad plena, crucemos venciendo imposibles y digamos, con voces de fraternidad y ternura, no a la violencia de género. En medio de los grandes retos que aún tiene la sociedad cubana, diferentes organismos e instituciones internacionales apoyan la prioridad del país al tema, toda vez que sus resultados en diferentes ámbitos de la vida son ejemplo en la región y en el mundo. Me siento obligado sobre todo a expresar una felicitación, un reconocimiento a todos los colectivos de trabajo, con las instituciones, las personas que participaron en este empeño y que tuvieron que dedicar mucho tiempo, mucho talento y mucha investigación para darnos hoy lo que constituye una herramienta imprescindible, importante e integral en el apoyo a todo lo que nos hemos propuesto para seguir adelantando en los problemas de género, en el tratamiento también de la problemática de la mujer, de las niñas, de los niños, de los adolescentes y en su sentido general en seguir creciendo socialmente en nuestra sociedad que también está en un constante perfeccionamiento. Y yo creo que además de tener una herramienta robusta, es una herramienta moderna, es una herramienta con una visualidad apropiada con códigos que van a permitir la comunicación y llegar tanto a jóvenes como a otros sectores de la población. Como se decía aquí, es una herramienta para mostrar resultados, pero más que todo para insistir en las brechas, para insistir en los problemas que tenemos, para ver cómo vamos transformando a partir de los análisis que hagamos de esa estadística que no puede ser fría, cómo vamos con políticas públicas, vamos avanzando y vamos quitándole todos los días un pedacito a los problemas, un pedacito a las brechas. El presidente cubano insistió en la necesaria capacitación que exige la creación de esta herramienta a nivel de toda la sociedad. Ahora yo creo que tiene que venir un proceso de capacitación de todos los actores que tenemos, sobre todo a nivel comunitario. Hay que llegar a la capacitación a nivel local, para que a nivel de comunidad, a nivel de municipio, los gestores, los decisores, todos los actores que participan puedan entonces utilizar esta herramienta con efectividad y que sea de verdad algo que eleve la calidad del trabajo, la calidad de los análisis y también la calidad de las propuestas. También agradecerle a los organismos internacionales que nos han estado acompañando en este esfuerzo, en este empeño y además con los que seguimos contando para seguir avanzando. Los presentes expertos y especialistas de las Naciones Unidas, la Federación de Mujeres Cubanas, la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, diputados, refrendaron durante la puesta en marcha del Observatorio de Cuba sobre Igualdad de Género el especial compromiso que entraña con la memoria de Vilma Espín y el comandante en jefe Fidel Castro, fieles defensores de los derechos de la mujer. Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión.